Oye Marcelo, vamos a pasar al UFO Checking y después del UFO Checking vamos a pasar a salvar a la gente y vamos a ver los comentarios, pero pasemos al UFO Checking porque aquí es donde ponemos a nuestro amigo Marcelo, ah nos sorprende cada día, vamos con el primer video Ya, esto es... Ya, si Alganistán Se ve una nave No sé si la... ¿Qué pasó? Oh, este video es real, ah No, no me podéis decir que es real La semana pasada hemos estado hablando del After Effects Y hoy día digo, no, ya, este es After Effects Es real, no, este video es real Ya, pero, ¿realmente qué, Marcel? Que él no le dé difusión al logo, a la página de eso, porque... Pero, ya, pero filo Oye No, fíjate que este video, tal cual como lo hemos conversado en anteriores programas Este video es real Sencillamente Porque tenemos ahí la tanqueta, el camino La explosión Que es real Pero ahí en un costado derecho bajo Estamos viendo el video original Y obviamente el platillo volador fue insertado Y aquí siempre digo hincapié Tú, José, hablaste del After Effects Y muchas veces se dice La imagen generada por el computador Pero no es la imagen completa Sino solamente el platillo volador El que está creado ahí Porque la imagen, el video es real Como te dije, el video es real Solamente lo que está insertado ahí Es el platillo volador Que lo hace, obviamente Digamos, parte de una imagen falsa Pero el video en sí es real Como lo que estamos viendo abajo Si te fijas Bueno, y la mayoría de estas personas Para generar, digamos, algún tipo de entrada monetaria A sus canales de YouTube Toman videos reales Tal cual como lo vimos la vez pasada Con el... El... Portaviones Portaviones Gerald Ford Exactamente Era el portaviones norteamericano Donde se ponía ahí una nave triangular Y el video, obviamente, era real Pero es curioso Entonces aquí tiene mucho cuidado Darse el tiempo de buscar el video original Me parece sumamente interesante, Marcelo Y me gusta esta temática Que tú hagas hincapié Esto es real O sea, el video 100% No hay problema Pero lo que está ahí encima Apoyadito Eso no Eso está... Y eso está súper bien Porque, claro, tú lo primero que ves En primera impresión es El conflicto bélico Que estamos viendo Como tú dices La tanqueta El camino Y vemos un ataque Que coincide con donde está el ovni Pero ahora nos damos cuenta Que es un montaje De tomo y lomo Ahora, si te das cuenta Hay filtros que pueden De cierta forma Bajar el contraste Digamos, del objeto Para hacerlo parecer Que está bastante lejos Recordemos Que cuando uno realiza Un análisis de imagen Te das cuenta Cuando el objeto En trigonomía Está más cercano Que puede ser un insecto Alguna ave Muchas veces Se puede medir el contraste Ojo, pero no es la panacea Porque el analizar una imagen Tiene muchas aristas Es decir, es muy complejo De poder Hay imágenes que son súper fácil De poder dar un resultado prosaico Y en otras Obviamente te toma mucho más tiempo Pero en esta situación Hay filtros que se aplican Para hacerlo parecer Que como el que está lejano Un objeto Cuando está cercano Al foco de la cámara Se ve con mayor contraste Salvo que no tenga Luminosidad propia Obviamente Pero se ve con mucho más contraste Porque las partículas De polvo en suspensión Son menores Es decir Hay como una cortina No hay Hay una cortina leve De por medio Pero cuando el objeto Está lejano El contraste Digamos Es más débil Es decir Se ve un poco más claro Producto de que hay mayor Polución atmosférica De por medio Es por ejemplo Yo siempre hago Doy el ejemplo De cuando tú vas Estás en medio Vas caminando En medio De la neblina Tú a distancia No ves nada Pero cuando ves Que la persona Se viene acercando Tú ya comienzas A ver una figura Definida Y eso obviamente Porque hay partículas De agua Entre tú Y la persona Que está Un poco más allá Perfecto Que análisis más profundo Me gusta esto Vamos al siguiente Vamos al caso Número 2 A ver A ver Está lío A la hora Ahí miren Allá Mira 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 cómo se mueve El poleado Uy buena Mira cómo se mueve ¿Estás viendo el cariño El poleado? No, mira Mira esa hueá Nomás Oh Mira Mira Rápido Conchitomare Mira 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 Está grabando Ah Conchitomare Estoy grabando Sí Mira Vemos que en Chile Vemos acá Esto es como una minera ¿O no? Sí Sí Ese fue un video Realizado en el norte ¿Ya? Porque aquí se ve Un objeto claramente Que tiene Un Una forma de vuelo Independiente Que va Hacia el lado Derecho Y después Hacia el izquierdo Y después Queda estático Por el lenguaje Que escuchamos Se nota que son personas Que están sorprendidas Por lo que están viendo Cuéntame Marcelo Sorpréndeme Por favor Bueno Nuevamente Tengo que decir Que el video Es real Todo lo que está ahí Es real Ya Pero Pero lo que es falso Lo que es falso Es lo que se quiso presentar Como un fenómeno Aeronómalo ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo Ahí es un reflejo Sobre un vidrio Algo Prácticamente Sí Mira Antiguamente Nosotros hemos conversado Con ufólogos Con mi gran amigo Rodrigo Gonzalía Que estamos en Aion Obviamente Conversamos De que antiguamente El chileno O La isocracia No era para hacer Este tipo de bromas Era muy difícil Hoy en día Están más avesados Obviamente Obviamente Hay aplicaciones Que tú puedes Realizar videos Falsos Con el celular Pero acá Se utilizó Un elemento Totalmente Digamos que Está a la mano Alguien Vio un brillo Detrás del Detrás de sí Toma el celular Y comienza a grabar Pero lo curioso Que Obviamente Lo que lo delata Y esto también Es muy importante De poder hacer hincapié De que siempre Hay detalles Que echan por tierra De cuando Se quiere presentar Algo anómalo De tratar de explicar Digamos De forma Racional Todo esto Porque Cuando tú Ves que se mueve Entre comillas El reflejo OVNI Reflejo OVNI Le vamos a poner Mira Un nuevo Reflejo OVNI Un nuevo término Claro El reflejo OVNI Cuando comienza A trasladarse En la parte baja Podemos ver Que la sombra Que sostiene el celular Se mueve a la par Con el brillo Ahí lo vi Ahí lo vi Yo no sé Yo no sé Si hay una imagen Si ustedes tienen Una imagen Donde Ahí yo Describo Parte del Movimiento Que hace Este reflejo OVNI Con la sombra De esta persona Sí Aquí lo dice Lo que está hablando Se preocuparon Hasta de limpiar El vidrio Claro Que se mantuviera Limpiecito Oye Qué buen detalle El de la sombra Súper Súper Anuado Bueno Oye Claro Ahora La sombra Se ve efectivamente El movimiento Del brazo Que sostiene el celular Obviamente El que está Grabando A nosotros Fíjate que Años Hace años Nos enviaron También Un caso Donde Se decía Que Por fin Se había Grabado Un platillo Volador Que era Perseguido Por aviones De la fuerza Derecha La persona Nos hizo Llegar La información Y que incluso Es más Él Nos las vendía El material Audiovisual Se hablaba Cerca de Un millón Dos millones De pesos Aproximados Esta persona Porque decía Que tenía La prueba Ya fidedigna De un fenómeno Ahora no mal En sus manos Pero Obviamente Se le explica A la persona Que nosotros No pagamos Por nada Imagínate Si pagáramos Prácticamente Estaríamos En la ruina Bueno En Chile Tampoco No se da Para hacerse Rico Con el Con el Tema Para nada Si De repente Lo que Uno Poco Casi nada Gana Es para Generar Digamos Investigaciones Y también De poder Conseguir Mejores Equipos Para poder Analizar De mejor Manera Todos Los casos Esta persona A ver si le pone Pausa ahí Nuestro amigo Director Para terminar Lo que le estaba Comentando Esta persona Nos envía Esta imagen Le dijimos Oye por favor Envía la imagen Para poder revisar Envió Primeramente Una fotografía Que tal cual Les dije El contraste Era muy oscuro Se veía como que Algo estaba Arrida de una camioneta Y cuando tú Le haces un acercamiento Te das cuenta Que era una piedra O sea Lanzó una piedra Y tomó la fotografía Claro Muchos dirán Pero la piedra Tiene que verse Desfasada Digamos En su trayecto En la imagen Siempre hay que ver También de la velocidad De apuración Por eso te hablaba De que hay diversas Aristas De esos datos A tener en cuenta Para poder Analizar una fotografía Y bueno Era muy fuerte El contraste Y se veía Prácticamente En una piedra Lanzada al aire Y después Nos hizo llegar El video El video Del ovni Maniobrando Delante de él Y tú veías El fondo Como del desierto Y el objeto Que se movilizaba De un color negro De lado a lado Se movía En la imagen Pero Ahí no contaba Con la astucia Como decía El chapulín colorado Y en la parte De abajo Fíjate En la parte De abajo Se veía Una pequeña sombra Es decir No limpió Bien el parabris A nuestro amigo Y esa sombra Se movía Perdón La manchita del vidrio Se movía a la par Con el Con el Creativo volador En la pantalla ¿Qué hacía esta persona? Es decir Dejaba en foco El autovesivo La manchita Y solamente Movía El teléfono celular Entonces Te daba Esa sensación De movimiento Con un fondo Fijo Claro En mi canal de YouTube Yo tengo varios Incluso el video De entrada Tengo varios Ejercicios Donde realizo ahí Donde se puede ver Algunas maniobras De luces Que obviamente Son reflejos Pero lo que acabamos De ver De la mina del norte Es una broma Prácticamente Sí Totalmente Vamos con el tercero El ovni Del volcán del sur Bueno Sí Esto generó También bastante Repercusión En El volcán En Villarrica En su tiempo Yo me recuerdo Que esta noticia La vi también En Televisión Nacional Donde se hablaba De un objeto Que cruzaba Digamos Parte del cráter Ahora Obviamente Eso también Se complementó De que hay Hipótesis Que hablan De que Objetos voladores Identificados Ocupan los cráteres O ciertas montañas Como base Entonces Ahí había Como un pequeño Respaldo Para poder avalar Esta imagen Pero hay Un detalle Que hay Que tener En consideración Vemos Una cantidad De reflejos Y que esto Fue filmado Desde el interior De un automóvil Con lo cual Si te das cuenta Al momento De realizar La toma Del volcán Se ve Un brillo Por ahí Se mencionó Que era parte Del reloj Del chofer Que reflejó La luz del sol Y se vio Digamos Ahí Proyectada En el parabrisas Al momento De realizar La toma Ahora quizás Quizás Y esto Se me escapa Un poco Este detalle Se me escapa Si viene cierto Yo no sé Si parece Que fue fortuito Toma el video Toma la imagen Del volcán Y pasa este brillo Encima Y claro La persona Que lo ve De primera Obviamente Entra en confusión Y también La sorpresa De haber captado Algo interesante Recordemos Que es fracción De segundos Que pasa Esta luminosidad Por sobre El cráter Esto para mí Tiene Derechamente Relación Con un reflejo Derechamente Pero hay que Digamos Hacer un paréntesis De que quizás La persona No lo quiso vender Como ovni Sino a veces Tal cual Como dije Hace poco rato El testigo Muchas veces Sincero Al entregarte Una imagen Y te dice Sabes que Capté algo Pero esa persona Quizás no sabe Que captó Una distancia O un reflejo Tal cual Como lo estamos Viendo acá No lo tenemos No lo tenemos Gracias.